Saludos amigos, bienvenidos a la videoteca Geocast Away, estamos en el mes de noviembre, la videoteca de noviembre en YouTube y también pues en audio en el mensual. Hoy ya bueno está ya estipulado ya desde hace un par de meses que voy a hablar de tres documentales, me he centrado en tres también para no saturarme yo y no saturaros a vosotros y bueno sin más recordaros geocastaway.com barra videoteca o si no pues geocastaway.com y ahí hay una pestañita que pone videoteca y estoy intentando los que estén disponibles en YouTube, en Vimeo o en otras plataformas legales ponerlo a disposición de vosotros para que lo veáis ya ahí, así será más fácil que no, bueno que así no tenéis que estar buscando por miles de sitios aunque uno de los que voy a hablar hoy sí no lo he, no está en YouTube ni en otra plataforma de estas y yo lo he visto en Netflix y bueno pues nada, no siempre se puede enlazar todo. Vamos al grano, Isaac Newton, este es el primero de los documentales, La vida de Isaac Newton, uno de los mayores genios de la historia, la verdad es que estoy bastante fascinado con este personaje, me estoy leyendo un libro del propio, bueno una biografía de Isaac Newton, se llama Isaac Newton una vida y es de escrita por Richard Westphal, bien bien interesante, voy bastante avanzado ya en el libro. Ya me había leído un cómic, un cómic de la colección científicos que hace tiempo pues por crowdfunding se solicitaba su apoyo para poder sacarlo, es de la misma colección que sacó la vida de Marie Curie, de Galileo, etcétera y pues yo en ese momento pues yo los tengo todos la verdad, ya hemos hablado en el podcast de esa colección científicos, incluso entrevistamos a su autor y bueno en el cómic obviamente es para niños y bueno traza pues un poco toda la vida por encima de Isaac Newton, ahí ya salen cosas muy interesantes pero ya en el libro es mucho más detallado, mucho más rico con documentación extensa que el autor se ha currado ahí en las bibliotecas, en papeles originales, entrevistando a gente y bueno este documental pues trata un poco también toda esa vida. Os lo recomiendo mucho porque aunque obviamente todo el mundo conoce a Isaac Newton y su postulación de la ley de la gravitación universal, hay muchos detalles que son increíbles de este hombre y que os van a sorprender, empezando por el principio de su vida que fue prematuro, su nacimiento creo que al día o la semana siguiente de que muriera su padre, o sea ya un inicio curioso y turbulento. Os voy a dejar con un fragmento del inicio del documental de Isaac Newton. Isaac, que tenía solo tres años, fue dejado al cuidado de sus abuelos. Durante los siguientes ocho años, Isaac vio muy poco a su madre. Después de la muerte de su padrastro, la madre de Isaac regresó a Wilthorpe. Con un futuro financiero asegurado, Anna hizo planes para educar a Isaac como un caballero granjero. Este fue enviado a la Escuela de Gramática Real de Grafan. Fue un estudiante introvertido y taciturno. Hizo pocos amigos y parecía no tener interés en los estudios. Típico, ¿no? Parecía no tener interés. Bueno, por cierto que el vídeo lo ha empezado aquí cuando ya tenía tres años, pero antes se menciona eso que os decía, ¿no? De que en ella fue prematuro, la muerte de su padre, ella se casa con un reverendo. Y en el libro, no en el documental, en el libro menciona que las sirvientas, porque Newton nació en una familia más o menos acomodada ya, tenía sirvientas, y mandó la mamá a buscar medicinas o algún producto o algo para Isaac, recién nacido. Y en el libro comenta que éstas se quedaron en medio camino hablando, charlando entre ellas porque no tenían la esperanza de que el niño sobreviviera. O sea, eso se menciona en el libro. Así que, bueno, muy recomendable. Está Isaac Newton que tenéis en la página de la biblioteca de Geocastaway. Este sí lo he podido enlazar. Otro, el más geológico de los tres que os voy a hablar hoy, uno de Nova, de la PBS, del canal Nova y del canal PBS, del canal público de Estados Unidos. Se llama Making North America. Lo conduce host, perdón, host quiere decir que lo conduce en inglés, por eso estaba leyendo mal. Kirk Johnson es el host, es el presentador Kirk Johnson, que es el director del Smithsonian, el museo de Estados Unidos, el Smithsonian. Y consta de una serie de tres capítulos. El primero se llama Origins, el segundo Life y el tercero Human. Este es de Origins, el primero es el que he visto. Aparte de por qué está disponible para todas las regiones. El segundo y el tercero solo se pueden ver en Estados Unidos, aunque, bueno, ya he comentado en alguna ocasión cómo se puede trampear esta situación de la ubicación geográfica. Así que, bueno, el primero es Origins, que obviamente narra un poco el origen de los Estados Unidos o aquí en América, pero se centra mucho en la zona norte. Bueno, sí, también Canadá, pero visita varios lugares como el Gran Cañón del Colorado, Nueva York, que explica la creación de las formas actuales que existen, ¿no? Y también porque en el Central Park, por ejemplo, están evidencias de los glaciares que llegaron a esas latitudes o también viaja a Yellowstone. Así que, bueno, a mí me ha gustado bastante. Solo he visto el primer capítulo, como siempre, pues también para no repetirme, suelo comentar solo los primeros capítulos y luego me queda a mí como tarea terminar la serie, esperando que los demás capítulos sigan la tendencia de los primeros. Este sí lo he podido enlazar, el Origins, este primer capítulo, está abierto para todas las regiones y está también en la videoteca en Making of North... Perdón, que se me dispara el play. Ya, ya vas, ya vas, tranquilo. Making North America Origins. Vamos a ver, vamos a ver qué nos cuentan. La tierra que amamos, parece bastante familiar, ¿no? ¿No piensas? Bueno, piensa de nuevo. La tierra que caminaba en es lleno de sorpresas, si tú sabes dónde lo que miras. Como un geólogo, el Gran Canyon es quizás el mejor lugar en el mundo. Cada uno de estos layers te contó su propio historia de lo que North America es como cuando ese layer fue depositado. Así que ya está listo para un poco tiempo de viaje? Yo soy Kirk Johnson, el director de la Smithsonian National Museum de Natural History. Y yo soy... Bueno, ahí estamos. Making North America Origins. Él es paleontólogo, el director de la Smithsonian, y el primero me ha gustado bastante. Tiene muchas animaciones y se nota que está hecho con una vertiente educativa clarísima. Así que, bueno, aplaudimos estas iniciativas porque a veces estos documentales que tratan tanto de geología, bueno, ya sabemos, ¿no? La fama que tenemos. Pero yo creo que es muy ameno y va a interesar bastante. Me quedan pendientes los otros dos y a ver qué tal. El segundo se llama Life, que entiendo aquí en la descripción por lo que dice, pues va a ir muy enfocado a la aparición de la vida y a los fósiles que se encuentran. Tiene el sorbio Rex, aquí menciona, de reptiles marinos, etcétera. Y el tercero se llama Human, que obviamente va a tener que ir de cómo se colonizó Norteamérica y todo esto, ¿no? Los nativos, aquí menciona, etcétera. Así que, bueno, tiene buena pinta y yo no sé si los van a abrir a todas las regiones en un tiempo determinado o dejarán libre el primero para tener un gancho. En cualquier manera, en la videoteca hay un vídeo explicando, ya hice uno explicando de cómo sortear un poco este tema de la restricción geográfica y también de diferentes plataformas para ver documentales como el siguiente, si no está en YouTube, no está en otros lados, porque yo lo he visto en Netflix, pues que lo podáis buscar ahí. Buscad ese vídeo, estará en la playlist de YouTube de la videoteca y ahí os menciono algunas de las plataformas, algunas son de dudosa moral, pero, bueno, ahí está, hasta que no la cierren. Así que, yo siempre os recomiendo buscar, de hecho, yo tengo Netflix y ahora que Netflix está en España, pues os recomendaría que por el módico precio creo que son de 8 euros, tenéis ahí un catálogo importante. como el siguiente que os voy a comentar, por cierto, Netflix no patrocina este programa, se llama Earth's Natural Wonders, es un documental de la BBC, pero que lo está emitiendo también la PBS, NOVA, el mismo que del Making of North America, consta de 3 episodios, los cuales son Extreme Wonders, el segundo es Wonders of Water y el tercero es Living Wonders, yo nuevamente solo he visto el primero, que se llama Extreme Wonders y tiene un aire, si os acordáis, ya había comentado anteriormente en el podcast o en esta sección de la biblioteca, los documentales de Human Planet que tengo en cola todavía, pero que hablábamos de que narraban la adaptación del ser humano a diferentes ambientes en la Tierra, cómo se adapta el ser humano a la selva, al Amazonas, a las montañas, a las regiones de los mares, etc., las planicies y cómo el hombre vive en diferentes condiciones. Este es parecido, por lo que he visto, sin haber visto Human Planet, repito, pero tiene un aire, algo parecido. En el primer episodio narra, por ejemplo, a las historias de unos sherpas en su subida al Everest y, bueno, cómo tienen que cruzar ahí una serie de grietas con ese típico, esa escalera colgante ahí que seguro que hemos visto en muchos documentales. También se centra en otra historia en la, en Kenia, quiero recordar, de unos agricultores que tienen que estar vigilantes en la noche porque los elefantes se les comen las cosechas y esto, pues, rodeado de localizaciones como el propio título dice de Natural Wonders, maravillas naturales de la Tierra en esos ambientes. El primer capítulo, pues, me ha gustado. Es, como digo, geológico más que nada, pues, los paisajes o las visualizaciones y narra un poco esta historia de adaptación o situaciones de vida de personajes y de familias en torno a diferentes situaciones en el planeta. Como decía, yo la he visto en Netflix, así que es lo que voy a hacer, poneros el segundo, el inicio del segundo capítulo que se llama Wonders of Water y así, pues, mira, voy avanzando, voy avanzando, ¿no?, en ver el segundo episodio. This is the story of the people who survive and even triumph in astonishing places and how these wonders have shaped the lives of those who dare to call them home. Of all the earth's wonders, those created by water are the most fast changing and unpredictable and their places which test their inhabitants to the limit. Muy bien, dejámoslo hasta ahí. Este capítulo, este episodio, va a ir sobre el agua, obviamente, Wonders of Water, o sea que, ahí lo dejo. Este momento solo está en Netflix, bueno, solo está. Yo la he visto en Netflix, no he localizado ninguna otra plataforma, pero, pues eso, recomiendo que veáis aquel vídeo en la biblioteca Geocast Away que os comentaba antes donde hablo de diferentes plataformas y de cómo a partir de una aplicación web sortear la restricción geográfica para aquellos lugares donde no os permita ver un vídeo porque no estáis en Estados Unidos o no estáis en Inglaterra. Así que estos son mis tres documentales que os propongo para el siguiente mes, pero es que además os voy a proponer o voy a hacer un ejercicio diferente hoy que es proponernos uno que yo no he visto y vamos a hacer esa transición porque el mes que viene uno de los tres de los que voy a hablar se llama Slingshot y este es el que os propongo que veáis aparte de los que os he comentado si os ha traído alguno os propongo este que este no lo he visto todavía está en Netflix no sé en qué otra plataforma estará nuevamente me rindo a las plataformas en ese vídeo que os comento y si tenéis Netflix pues nada ahora que Netflix está en España pues puede ser yo creo que seguramente lo tengan en su catálogo también y se llama Slingshot este documental es sling shot sling s-l-i-n-g s-h-o-t slingshot ¿qué dice la descripción? no sé nada más de este documental más que la descripción dice el retrato de este genio sin igual nos muestra su último invento que podría resolver los problemas del mundo con el agua entonces esto como el agua además es un tema a mí que me interesa bastante bueno pues vamos me ha dado curiosidad y así que lo he marcado para verlo y este será uno de los tres que comentaré el mes que viene ya a finales de diciembre así que tenéis un mes pues también para verlo y antes de que grabe la videoteca que será como digo la última semana del mes de diciembre seguramente pues si lo habéis podido ver pues me dejáis vuestros comentarios al respecto en Twitter podéis en Twitter usar arroba geocastaway o si no a partir de la página web de contacto nuestra que está en geocastaway.com ahí en contacto pues nos enviáis un mensaje o un mail a geocastaway arroba gmail o mejor directamente me podéis enviar un correo a mí a carles arroba geocastaway.com así me llega más me llega directamente o si no también geocastaway arroba gmail.com pero bueno si no en carles arroba geocastaway.com me llega directamente a mí así que aparte de los tres que he comentado hoy os propongo este nuevo ejercicio de proponeros un documental ya para el mes que viene a ver qué tal y este será uno de los tres que comente el mes que viene es link shot así que nada más ya tenéis tenéis trabajo no trabajo ahí os he hecho unas propuestas ya que si es de vuestro agrado pues las podéis ver y si no pues feliz navidad porque ya se acercan las navidades y entiendo que supongo que pues habrá mucha gente atareada este último mes en cualquier caso espero vuestros comentarios al respecto para para mencionarlos en el siguiente mensual nada más un abrazo y hasta la próxima adiós y